Yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir algo, está aquí en este momento con nosotros, acompañándolo, está guapísima, le arregló el clóset, ya lo empezó a educar al muchacho, al cavernícola, ya lo empezó a poner en algo. El cavernícola, si es una monada. Ya me está de mono, me está convirtiendo ya a un humano bien. A mí me dio muy nada, te voy a decir, porque está muy guapa. Oye, a ver, ya viven juntos. Gracias, gracias. Ay, quiero que me digan. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cuánto tiempo llevan? Qué barbaridad, hombre, me atacaron, les voy a contar todo, hombre, para que vean. No, mira, estoy muy contento, obviamente, estoy iniciando una relación después de tantos años de estar en la soltería y de arriba abajo. La mano amiga. La verdad es que, la mano amiga que me tenía. No, la verdad es que se siente bonito y es diferente, ¿no? El poder tener la oportunidad en este momento, más en este momento de mi vida en el que estoy tratando de consolidar cosas importantes para mí. Creo que tener el apoyo de una pareja, de una persona que te entienda, que también tiene ganas de salir adelante, de hacer proyectos positivos. O sea, creo que eso es algo muy, muy importante. Entonces, todo viene de la mano en este 2021 y la verdad es que estoy feliz y sí, me siento enamorado, me siento contento. Me la fui y me la robé hasta Ecuador. Entonces, este, y pues ahorita aquí, es ecuatoriana la comadre. ¿Cómo se conocieron? Pues mira, justamente, ahora las benditas redes sociales que todo se ve y todo se sabe, ¿no? No hay nada oculto. Me tocó hacer a mí un video de una canción que se llama Loco, apenas hace como unos tres meses, más o menos. Entonces, pues obviamente, casi siempre yo ando buscando la modelito y ando viendo quién puede ser. Es una trabaja muy difícil. Yo ya traía, yo ya traía, yo ya la traía a vista desde hace tiempo, inclusive no era la primera vez que la invitaba, ya tenía rato mandándole mensajes y me mateaba, no me contestaba, me dejaba en vista. Ya te la saben, ¿no? ¿Cómo es el tema ahí? Entonces ya dije, pues total, yo me di cuenta porque ella en Ecuador, pues es presentadora, está en un canal a través de internet y luego pues también fue reina de uno de los, de los estados de ahí, de Ecuador. Es como yo, de Ecuador, es como yo de Ecuador. Así, así, con esa energía, esa vibra. Entonces ya cuando yo me di cuenta, dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya sé por dónde le voy a llegar. La voy a invitar a que haga un video conmigo. Tres horas ahí. Tres horas, le dije, ¿sabes qué onda? Y hasta en la escena pusiste besos. Besos.